Hola, soy Mauricio José Schwarz y esto es El Rey va desnudo a fondo. México ha sido una de mis principales preocupaciones y lo sabe cualquiera que siga este canal, pese al largo tiempo que tengo ya de haber salido de mi país. Sin embargo, dadas las preguntas que siguen dándose y las inquietudes que siguen dándose, y las realidades que observamos, dondequiera que estemos, porque hay gente de Italia también y de algún compañero mexicano que vive en Camboya y nos pregunta, ¿qué pasa? ¿qué está pasando? Yo creo que tenemos una visión, gracias a la información muy amplia de lo que pasa en México, pero al mismo tiempo la falta de cercanía no permite ver ciertos detalles. Evidentemente la visión de lejos, y esto lo sabemos quienes analizamos política internacional, la visión a distancia permite ver el bosque y que no pueden ver muchos que están metidos precisamente en él. Y yo quise hoy invitar a un compañero, a un amigo, a alguien a quien le tengo un aprecio especial, que es el señor Marco Rascón. Marco Rascón es un activista social, un creador, creador de maravillas, de la lucha social mexicana, es el creador de Superbarrio. Yo lo conozco cuando hice precisamente la biografía de Superbarrio. No me he pasado la vida teniendo que explicar que Marco no es Superbarrio. Una vez se puso la máscara, pues nada más. Y creador de locuras como la estación de radio que puso una vez en una estación de radio pirata en Insurgencia y Reforma, donde yo también anduve. Y un hombre que siempre ha estado preocupado por los más desfavorecidos y estando dispuesto a darlo todo por ellos. Marco, muchísimas gracias por hablar con los míos. Gracias, Mauricio. Eres libre aquí, me puedes interrumpir, callar, insultar, todo lo que quieras. Vamos a empezar con la idea de la izquierda en México. La izquierda en México que tenía una tradición originalmente jacobina, pero posteriormente de un corte claramente dividido entre los anarquistas y los leninistas. Es una izquierda que aprendió bajo condiciones muy difíciles la transición entre el sueño de la revolución armada y el sueño de la participación del poder democrática. Y no fue fácil. Mucha gente tiene la idea de la izquierda de México de los años 70. ¿Cómo ha evolucionado en estos años de trabajo, donde precisamente también te conocí en la lucha por la vivienda de la gente que quedó damnificada en el terremoto del 85, que fue uno en el que yo participé amplísimamente? ¿Cómo ves tú esta evolución, esta realidad de la izquierda mexicana? Bueno, hemos tenido muchas influencias y hay muchas raíces. Desde los anarquistas, un poco que venían desde la revolución mexicana con toda la corriente de Flores Magón, luego la parte de los comunistas, pero los comunistas siempre muy alineados, podríamos decir, a la Tercera Internacional y a los dictados de Moscú. Y por otra parte se fue forjando también desde las luchas sociales, pues la idea de una izquierda democrática, que pensaba en lo que era la transformación del país, sobre todo por las mismas posibilidades que daba un sistema político súper controlado, muy autoritario, muy represivo, con un discurso que se trataba de legitimar en base a los principios de la revolución mexicana, pero que se fue en su proceso de institucionalización, se fue convirtiendo también en una gran alianza de una nueva clase política con una oligarquía muy feroz y muy voraz y muy devastadora en cuanto a derechos, en cuanto a posibilidades. Mi generación, yo vengo de la generación del 68, de 1968, muy jóvenes, y para nosotros el llamado, yo trato de recordar que el llamado era a que el gobierno respetara la constitución. Nosotros éramos los defensores de la constitución frente a un estado que se encargaba de violar los principios de las garantías individuales, el derecho a la libertad de expresión, de manifestación, y prácticamente casi se inicia el movimiento 68 por una represión a una manifestación pacífica en solidaridad y en apoyo a la revolución cubana, entre otras cosas, más un conflicto de jóvenes en una plaza a futbolísticos. Pero eso abrió todo un proceso y fue un punto crítico, un punto de inflexión entre un México anterior y el México que vino después de 1968 con un sector muy amplio de una izquierda que creció muy rápidamente, una desde principios ideológicos. La izquierda estaba fragmentada por razones no de la realidad mexicana, sino por un debate ideológico abstracto sobre cuál era la vía mexicana, si la soviética, la china, la cubana, la vietnamita, etc. Entonces, muchos de los textos de aquella época tenían que estar afianzados en frases y en citas al qué hacer o al Estado y la Revolución de Lenin o a las citas de Mao, etc., para fortalecer lo que eran los dichos de los actores y protagonistas de la realidad mexicana. Esto se fue abriendo, sí, esto se fue abriendo hasta 1900, ya con un inicio de donde se acabó el milagro mexicano, ese gran boom que vino desde la posguerra hasta prácticamente 1976. 1976 vino y se deshizo precisamente por un exceso del estatismo de Luis Echeverría combinado con represión y que en sus respuestas represivas generó una respuesta también armada de la cual soy parte, es decir, fuimos parte de las guerrillas de 1970, de los años 70, hasta la parte que se extendió luego, hasta la parte más o menos de los 80, donde en ese inter pues mueren y caen y surge una política desde el Estado, una política de exterminio que se llamó, aquí en México se le conoce como la guerra sucia y que tenía que ver mucho con lo que estaba pasando también en Chile, en Argentina, en Uruguay, en El Salvador, Guatemala, etc., que eran unas políticas propiamente de exterminio con desaparecidos, crímenes y mucha gente en la cárcel, ¿no? Yo fui parte de esa generación. Yo soy la generación siguiente a la tuya, yo, el 68 me pilla de 13 años, imagínate, pero yo siempre fui socialdemócrata, entonces tú sabes lo solo que me sentía yo ante la iglesia, en la izquierda mexicana, los socialdemócratas éramos el patito más feo de todos los patitos feos y los comunistas todavía nos llaman socialfascistas. Porque eran reformistas, porque eran reformistas, porque eran reformistas. Claro, claro, a mí la revolución jamás me pareció una solución y creo que la historia nos ha dado un poco la razón, pero eso es irrelevante. El chiste es que la izquierda mexicana desemboca en un proyecto claramente socialdemócrata, sobre todo extrañamente con Cuauhtémoc Cárdenas y con la decisión del PRI, que toman elementos del Movimiento de Liberación Nacional en México y que de pronto presenta la posibilidad de un gobierno de izquierda que no sea forzosamente la economía planificada centralizadamente y el Partido Único, el Gulag y alguien como la Brent Iberia a cargo de nuestras cabezas. Y creo que allí eclosiona una idea que vive desde ese 1988, con aquella coalición arcoíris extrañísima donde estaba metida gente muy rara, de lugares muy extraños, todos alrededor de Cárdenas, hasta el año 2000, 2000 y algo. ¿Qué pasa con la gente que asumió, y tú eres uno de ellos, que asume la idea de que es posible buscar la transformación del país por la vida democrática, alcanzar cuotas de poder y permitir la creación de instituciones instituciones que favorezcan a las mayorías? Y que se supone que es la promesa que hace Cárdenas, evidentemente, y que se supone que es la promesa que retoma Andrés Manuel López Obrador. Y de pronto aquí pasa algo. ¿Qué pasa? Yo creo que es uno de los proyectos de contrainsurgencia más sofisticados, pero más eficientes que se han dado, y que todavía no logra ser asimilado y ser dilucidado en sentido amplio. Bueno, López Obrador aparece después de la elección del 6 de julio de 1988. Él todavía era un dirigente del PRI en Tabasco. Hay muchas versiones diciendo que él votó por Carlos Salinas, porque el 6 de julio de 1988 él era un PRIista, un PRIista ortodoxo, un PRIista convencido. Sin embargo, le niegan la posibilidad de ser candidato a gobernador, y es cuando rompe con el PRI, aparece ya invitado por Cárdenas y auspiciado por ese PRD que se estaba en proceso de formación y que se forma hasta el 5 de mayo de 1989. Pero ya aparece ahí López Obrador como una promesa y un perfil de dirigente de causas sociales, más que de causas políticas. Él mismo se cambia. Y detrás, en medio de eso, va también un López Obrador evangélico, porque recordaremos que él organiza una gran marcha de los tabasqueños hacia la Ciudad de México y le llama El Éxodo. No nos dimos cuenta de que él era Moisés, sacando a los tabasqueños de la esclavitud de Tabasco y llevándoselos a la tierra prometida, es decir, la Ciudad de México. Donde aquí estaba, pues era nosotros en la elección de 1988 obtuvimos, con Cárdenas, con el ingeniero, obtuvimos el cerca del 48% y Carlos Salinas se quedó en el 23%. Esto hizo que la capital, la Ciudad de México, se volviera en el gran laboratorio de los cambios y el gran resorte de muchos de los cambios que luego fueron trascendentes hacia todo el país. Se logra después de, pasan 10 años, pero después de 10 años se logra convertir el estatus del Distrito Federal como la capital federal en un estado, en el estado 32, con el inicio de una especie de asamblea, que es un inicio de Congreso y que da lugar posteriormente a tener una constitución propia. Todo esto pasa y no percibimos de que uno, un agente que fue escalando dentro de las filas del PRD que era López Obrador, para López Obrador el PRD era únicamente el huevo donde alimentar la serpiente. O sea, con una visión totalmente megalomana, muy autoritaria, muy antidemocrática y que fue prácticamente deshaciéndose de todo lo que tenía que ver con Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando él llega, previo a su candidatura de 2006, en el 2005, en la última manifestación que era contra el desafuero que había instrumentado el gobierno de Fox y que fue una gran manifestación de más de un millón de gente, es una de las manifestaciones más grandes, él le mandó una invitación a través de algunos personajes al ingeniero a que asistiera y el ingeniero era ir a entregar de alguna manera lo que era la posibilidad de su cuarta candidatura a la presidencia de la república. Y ya para entonces había una campaña en contra del ingeniero Cárdenas. Pero entonces el ingeniero acude, se hace la valla, se espera a López Obrador, López Obrador no llega y empieza un grupo, todo lo que era la descubierta de esa manifestación, sale corriendo al Zócalo cuando les dicen que López Obrador ya está llegando al Zócalo. Se queda un grupo únicamente insultando al ingeniero, el ingeniero pues prácticamente pide que hay que salirse, bueno él se sale y varios ahí lo seguimos y se salió de la manifestación ante la soledad y la cantidad de insultos en los que había quedado allá por el lado de Chapultepec y en el extremo de Reforma. Por otra parte López Obrador invitó a Porfirio Muñoz Ledo y andándolo Porfirio en el Zócalo, porque él no hizo las orcas caudinas ahí de pasar por toda la, por toda Reforma y Avenida Juárez, llegó directamente al Zócalo, lo invita a subir al templete, lo invita a subir al templete y a que diga unas palabras y cuando se acerca al micrófono Porfirio le empiezan a chiflar y le empiezan a gritar porque lo identifican con el gobierno de Fox, él venía de ser embajador en la Unión Europea, y lo insultan desde la plaza al orador invitado Porfirio Muñoz Ledo que lo había presentado. Alguien reclamó a López Obrador por haberlo expuesto de esa manera y López Obrador nada más dijo, hay un testimonio, hay muy importante, que nada más que dijo López Obrador, la plaza purifica, o sea, aunque era la manera. El mensaje que da en esa manifestación es como nuestro 18 Brumario Elvis Bonaparte, o sea, tanto a Cuauhtémoc como a Porfirio, López Obrador organiza la rechifla y los insultos contra ellos para mandar un mensaje poderoso hacia las oligarquías y hacia los poderes fácticos del país, a decir, el 88 ha muerto, ellos ya no existen, soy yo, se mueva. Ahora, yo creo que aquí hay una cantidad ya donde desaparece, es el proceso de desaparición del PRD y el nacimiento del López Obrador. Sí, yo cuando me vengo a España en el 99 dejo preparada mi pequeñísima parte de la campaña de Cárdenas, pero allí fue, en ese proceso, o en el proceso del 97, cuando conozco a López Obrador, yo no puedo decir que tuviera yo la visión política de bola de cristal para saber quién era, pero sí que lo hallé un sujeto safio, extremadamente limitado, con una visión política escasísima comparada, por supuesto, con la de Cárdenas, pero yo creo que engañó a mucha gente, y creo que engañó a mucha gente que tenía colmillo, que ya tenía colmillo político, pero sobre todo, por supuesto, engañó a muchísimos mexicanos. Vamos a obviar las dos primeras campañas, porque finalmente, pues, el que perseveró alcanzó y en 2018 se hizo presidente. Te voy a contar una cosa rápida. Yo, cuando en un debate que yo vi por YouTube, por supuesto, me enteré que iba a nombrar a Álvarez Buya al frente del Conacyt, me alarmé muchísimo, me puse, yo hago divulgación científica, hablé con académicos, hablé con científicos, se armó una pequeña plataforma, reunimos dos mil firmas de científicos, de académicos, de estudiantes de ciencias, pidiendo que por favor no, que eso era lamentable. Nunca pudimos llevar y hacérsela llegar a López Obrador, pero yo sí lo intenté con gente que ya conocía, gente con la que yo trabajé, gente a la que le di yo muchísimo de mi trabajo gratis, porque era por la patria, ¿no? En el caso de Pedro Miguel, concretamente, y le pedí ayuda, oye, mira, tenemos esta petición para el candidato ganador, ya en ese momento, pues, presidente electo, esto creo que es importante, nos cerraron la, nos tiraron la cortina de acero, y a partir de allí fue inaccesible. No es el único caso, creo que en muchísimos casos, muchísimas personas de la izquierda democrática anterior, por llamarle de algún modo, levantó voces de alarma ante la lectura del proyecto de Nación, que era una colcha de retazos extremadamente mal hecha, etc. Pero, hay muchos, muchos antiguos militantes, activistas, gente que uno consideraba que, bueno, que habían puesto su parte por luchar por un país mejor, sobre todo para los más desfavorecidos, que hoy siguen simulando estar engañados, o siguen estando engañados, o creen que hicieron su pequeña revolución, no lo entiendo. No, bueno, ahora, si vas y preguntas en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, ¿quién gobierna en México? Dicen, es la izquierda. Sí. Ese es su nada. Su robo. Bueno, ahora, para lo que va a servir eso, es para que nos echen la culpa, a los, a tirios y troyanos, es decir, nos van a responsabilizar de algo que no tuvo que ver y no ha tenido que ver con la vocación y los principios, pues, de una izquierda que buscó muchas salidas, encontró la vía democrática, apostó por la vía democrática, y esto, hay que decir, el factor que ayudó a ese despegue y a esa, a abrir toda esa gran perspectiva fue Cuauhtémoc Cárdenas y su candidatura de 88, la formación del PRD, que fue el proyecto más unitario que ha existido dentro de lo que serían las izquierdas. Pero ya no fijándonos tanto en la geometría, porque ahorita izquierdas, derechas, derechas, izquierdas, es como un insulto a la geometría, el asunto es de que, cómo, dónde estamos parados, quiénes son los personajes y qué están haciendo los personajes. Hay personajes que están ahí en lo que es la Cuarta Transformación o con López Obrador y que siempre han sido lo que han sido y en ese sentido hay que decir que han sido coherentes. Pero hay otros que decían que eran parte de precisamente de una izquierda democrática, civilista y hoy qué hacen con el desarrollo, por ejemplo, y todo lo que han sido el auge del militarismo en el país, por ejemplo. O sea, la cuestión de los militares en el país es un escándalo que va a... Habla Claudia Sheinbaum diciendo que son los hijos del 68 con Omar García Harfuch, el nieto de García Barragán, atrás, es decir, entonces dice uno a ver, pero esta es un mar de incoherencias. Ahí salió una parte muy, muy estalinista, por un lado, muy... de convertir la cuestión ideológica y la pertenencia a la izquierda en un acto religioso y en un acto de fe. Hay que creer en él, hay que creer en el líder y por encima de cualquier cosa lo dicen, Claudia va a ser una buena... una buena presidenta, pero jamás va a ser tan buena como López Obrador, como nuestro presidente Andrés Manuel. Los niveles de abyección, el asunto del desarrollo de esta polarización no es únicamente política, no es únicamente de carácter social, es también incluso de carácter racial. Un movimiento que se llama Morena en México es como decir un partido nazi que se llama el partido Ario, ¿no? De los Arios. Absolutamente. Contra... De Morena hacen el acróstico de Movimiento de Regeneración Nacional para que fuera Morena, pero hacen un himno mencionando a la Virgen de Guadalupe por su morenés, etcétera, pero que tiene que ver con un poco la idea medio pro-nazi de la época de Vasconcelos con la con la raza cósmica, ¿no? Y entonces aquí hay aspectos también de carácter este... racista y cuando te metes al tema de la raza a definir parte del proyecto político, ya estás totalmente perdido. En un país tan diverso, tan plural, en todos los sentidos como México, ya entraste en un problema bastante escabroso, podríamos decirlo. No ha tenido empacho en hacer una... Hoy estamos ante el peligro de un México del norte y un México del sur, del sureste, una especie de plan Puebla-Panamá remasterizado, ¿no? Que va llevando al país a una lógica o a una conformación geopolítica, geoeconómica, desde el Istmo de Tehuantepec prácticamente hasta Panamá, ¿no? Incluyendo buena parte de Centroamérica o Centroamérica, casi en su conjunto y... Y esto obviamente tiene que ver con la exacerbación de los problemas migratorios precisamente por economías totalmente fallidas en África, en América del Sur, en Centroamérica y en México mismo, que hoy han hecho realmente una escapada, una gran migración masiva como no se había visto nunca hacia Estados Unidos. Todo esto está en un ambiente sumamente polarizado y a diferencia Mauricio, el Estado mexicano se congraciaba mucho, se decía que pese a todas las crisis económicas, nunca en México había crisis política por la estabilidad del Estado mexicano y de sus fortalezas institucionales, de las grandes instituciones sociales, etcétera, del Estado mexicano. Hoy, a diferencia de aquel momento, vamos a entrar a una elección en medio de una crisis política que se está profundizando y que está creciendo constantemente precisamente por el comportamiento del propio gobierno y del propio López Obrador y sus posibles herederos. ¿No? Hay una cosa, tú, tú con una organización como la Asamblea de Barrios, parte del Movimiento Urbano Popular de la Ciudad de México, lograste arrancarle, tú y toda la gente, no, no, vamos aquí, no, vamos a, con toda la gente que trabajó en la Asamblea de Barrios, se logró arrancarle grandes concesiones a gobiernos de gente bastante cerril y y estoy hablando de Salinas concretamente, ¿no? Y de Cedillo posteriormente. 60 mil viviendas nuevas, 60 mil viviendas nuevas. Es que se dice fácil, pero son 60 mil viviendas que se perdieron durante el terremoto en una situación brutal, donde además de la Madrid fue absolutamente remiso en la en la en la asunción de sus responsabilidades ante la ciudadanía, la asumimos los ciudadanos en la calle, pero se consiguen 60 mil viviendas, se consiguen apoyos sociales en espacios donde son necesarios para la supervivencia de muchos ciudadanos. Se puede arrancarle hoy una cosa así al gobierno de la Cuarta Transformación que supuestamente si bien López Obrador no es de izquierda, nunca se ha definido como nombre de izquierda, si está salpimentado y cuajado de gente que se decía de izquierda y amigos de IMAX y de toda esta gente, ¿no? Cero, es decir, no hay un delito profundo es hacer un reclamo, es decir, una cosa es el paternalismo, yo les doy las tarjetas a cada uno individualmente, individualmente. Limosna. Las organizaciones para López Obrador y el obradorismo, todas las organizaciones y sus reclamos son corruptos, son corruptos, o sea, ha criminalizado el desarrollo de las organizaciones, incluso de organizaciones que lo apoyaron a él para ganar la presidencia, ¿no? Desde maestros, campesinos, organizaciones campesinas, organizaciones urbanas. De la asamblea de barrios, prácticamente quedaron cenizas, pequeños núcleos, etcétera, que todavía se dicen, pero ya prácticamente se volvieron agentes inmobiliarios porque hay un instituto que es el que hace las viviendas, la gente ya no puede construir ni generar el proceso de vivienda que fue con lo que hicimos esas 60 mil viviendas nuevas, o sea, la gente fue la que hizo, yo nunca llevé un expediente y no llevé ni una lista de tú sí, tú no, es decir, el asunto es las viviendas que iban surgiendo de un proceso complicado de negociación técnica, usos del suelo, licencias, etcétera, eso lo hizo la gente amparados en una negociación centralizada y con identidad que fue la de los barrios y la de superbarrio y muchos elementos de carácter cultural que fueron transversales a demandas de salud y que desembocó en la alianza y en el apoyo a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas desde 1988 entonces esto fue lo que cambió eso ya ahora prácticamente no existe y por eso yo digo que es uno de los planes de contrainsurgencia más grande porque tienes militarismo que pasó prácticamente sin aduana este la criminalización de todas las organizaciones sociales la destrucción de todo el tejido social de todas las comunidades de los reclamos liderazgos sociales etcétera todos los liderazgos son únicamente los que palomea López Obrador en en su palacio para ser diputados senadores etcétera para poder controlar y poder destruir las instituciones con las cuales él mismo llegó a la presidencia de la república es un golpe de estado es un golpe de estado desde el poder contra él mismo o sea es una yo llevo dos o tres años tres o cuatro años hablando del golpe de estado lento en México donde la cooptación de las instituciones sobre todo las instituciones autónomas la intensa militarización la criminalización de toda forma de oposición de crítica etcétera la satanización de los medios de comunicación que ejercen una función de pargater crítico es un golpe es lo mismo que hace un golpe de estado en un día pero hecho despacito a lo largo de cinco años entonces mucha gente cree que desafortunadamente tenía razón con el golpe de estado lento bien López Obrador es insalvable su situación es absolutamente lamentable y queda un año menos de un año de él pero que viene después porque lo que no tiene México es una oposición que valga la pena que hay de la oposición porque hombre si la izquierda sabíamos hacer algo ya que no teníamos mucha posibilidad de ser gobierno pues éramos oposición éramos buena oposición obteníamos cosas como tú como la asamblea de barrios como los sindicatos como las asociaciones de vecinos los grupos indígenas obtenías cosas la izquierda sabía hacer oposición y ahora dónde está la oposición de izquierda en México pero está está dispersa ha empezado a tomar hay un punto de referencia que es si si esto es la única posibilidad por la vía democrática ojalá que llegamos lleguemos a las urnas a resolverlo pacíficamente el país porque las peores experiencias han sido o las peores guerras han sido entre nosotros mismos desde la fundación del del estado mexicano en 1900 en 1821 aquí el asunto es si vamos a poderlo resolver todavía por las urnas muchos apostamos a que sí de que se va y el punto de referencia es Xochitl con un torcido una torcida situación porque viene siendo a través de los partidos que fueron desplazados exactamente por el López Obradorismo entonces no está fácil de entender no o sea que los partidos que dejó el viejo régimen pero que ahora resulta que Morena y López Obradorismo están haciendo la restauración del viejo régimen pero del peor régimen de los años 50 y de los años 60 utilizan el pasado no como punto de referencia para entender la historia y entenderlas y tener enseñanzas sino para vivir en el pasado para remontarse al pasado además han absorbido a gran cantidad del PRI y del PAN tú no puedes ser enemigo del PRI-PANismo cuando tu partido está absolutamente trufado de viejas glorias de lo peor del mundo empezando por Bartlett a lo peor casi podríamos decir que lo peor del PRI-PAN PRD se fue a López Obrador lo más corrupto entonces cambiarte y estar a ser acusado de corrupción pues nomás das un paso te cambias a Morena y te pasas de ser un delincuente y ya eres un santo hay que creer en él obviamente esto diría Aristóteles el mal es imperfecto entonces esto empieza a tener también y empieza a crujir y empieza a a desfasarse los tabasqueños explícame venga tabasco no es un estado de la federación es un estado mental es un estado mental donde que son como extraterrestres es decir esta casta política priista envejecida pero que ahora está al frente del gobierno y de las instituciones está pues haciendo unos estragos terribles en la vida en la vida nacional en la convivencia aquí en las calles en los cafés en los restaurantes en todas partes empieza hay un hay un un ánimo muy grande de discusión de lo político y de la perspectiva pero pero está está marcado por por la incertidumbre creo que nos vamos acercando a que gane quien gane pero va a ser distintos lo lo las consecuencias vamos a tener una crisis política muy profunda en el caso de Xochitl creo que vamos a tener una cierta crisis política pero con posibilidades de mover al país hacia una cantidad de reformas que el país necesita si necesita la reforma del estado que dejó de alguna manera pues muy en el en la agenda porfirio Muñoz Ledo el mismo Cuauhtémoc la cuestión de una nueva constitución pero eso requiere pues un ánimo de consensos dentro del país el asunto económico que vamos a hacer México frente a todo lo que es la situación mundial económica la Unión Europea China Estados Unidos el tratado del libre bueno lo que es el T-MEC en México nuestra espalda que le dimos a América Latina o sea México como le da la espalda y nos declaramos ya prácticamente parte de América del Norte pero en lugar de gozar de los privilegios del gran mercado común Canadá Estados Unidos México como únicamente nos nos convirtieron en los agentes migratorios de para cuidar la frontera de Guatemala hasta hasta la frontera norte de México y frontera sur de Estados Unidos y se ha hecho con toda la sumisión pero es sumisión sumisión el asunto como el entendimiento tan coincidente con Trump que tiene que ver con este movimiento que viene de Brasil con Bolsonaro viene incluso con una parte ya incluso de Maduro que no se diga con Nicaragua con con este Daniel Ortega una cuestión de una traición hacia el sandinismo y ahora es una son repúblicas evangélicas el caso de México el caso de México y el caso de Trump es decir populismo con religiosidad y con una cuestión muy agresiva en y muy exterminadora y muy excluyente de cualquier otra forma de expresión o de o de posiciones en general bueno a ver te voy a decir yo cuando cuando Xochitl se proclamó se proclamó precandidata mucha gente me vino a preguntar que haría yo dije mira me gustaría hablar con ella primero que nada me gustaría que me diera 20 minutos aquí en el canal para preguntarle algunas cosas y una de las principales cosas que yo le preguntaría es si su su pulso su fuente de obtención de las personas responsables de su hipotético gobierno va a ser el preyel pan de ayer porque ya sabemos la clase de personas que hay y en ese sentido es de las pocas cosas en las que tiene razón López Obrador hay gente que quiere volver a cobrar quiere volver a robar y punto pero y por otro lado la sociedad civil y tú y yo conocemos a mucha gente de la sociedad civil que como tú está trabajando en la vida común sin estar realizando ninguna participación política hay en la sociedad civil una gran cantidad de personas que tienen la capacidad de sacar adelante secretarías y políticas sociales internacionales de todo tipo que son necesarias entonces esa era mi primera pregunta Xochitl si sacaría a su gente de la sociedad civil o los va a sacar de ese pool de antiguos pillos que como no han tenido acomodo en Morena pues quieren volver al gobierno por el lado otro porque para mí ninguno de ellos es una una esperanza para el país pero luego me enfrento a una Xochitl que además apoya mi ley a una Xochitl que invita a Verastegui a ser parte de su movimiento que yo a Verastegui menos de 10 kilómetros me parece ya preocupante que fue una de las cosas cuando López Obrador se une al partido de encuentro social es cuando yo determino que no puedo votar por él en el 2018 cuando lo hice las dos veces anteriores entonces mucha gente me dice Xochitl 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 no obviamente hablar conmigo si es un canal muy modestito pero tú que eres un hombre de izquierda al que yo respeto profundísimamente por tu trayectoria y por lo que has hecho y por lo que haces que es no estar dentro del presupuesto ¿De veras Xochitl? Véndemela Mira yo digo que Xochitl entra bueno su trayectoria la hace especial porque ella ha aclarado mucho cuáles fueron las condiciones en las cuales entró a trabajar al gobierno de Fox en en el año 2000 y que fue precisamente por sus por sus méritos profesionales como fue electa ella ha tenido una el momento en que empezó a crecer hubo una reacción dentro del pan dentro de las derechas etcétera pese a que ella venía como senadora del pan era con la idea de decir no Xochitl no porque es de izquierda o sea empezaron a generar un movimiento este movimiento que fue importante bueno hizo algunas ¿cómo se llama? eventos eventos que fueron importantes que se llamó Frena con un grupo ahí de empresarios muy de derecha muy esa era la preocupación eso le servía a López Obrador y a Morena para decir que ellos serán de izquierda si estos de derecha nos dicen nos acusan es que nosotros somos de izquierda entonces era como una era era un sofisma pues bueno el asunto está de que eso ha seguido prevaleciendo creo yo no no te y no quiero meterme en el terreno de la propaganda sino en mi propia reflexión que este llamado a Verástegui por ejemplo era una era una una cuestión de decir pues los de derecha están incluidos dentro de todo este proceso Xochitl es es ser es una una personalidad que crece con la marcha del 13 de noviembre del año pasado y del y del 26 de febrero del del año antepasado y del 23 y del 26 de febrero del 2023 que se la gran marea rosa en defensa de Linn etcétera fue lo que de alguna manera detonó el fenómeno de Xochitl Gálvez ahora el caso de Milley grave error no tenía por qué y lo dijimos yo lo estuve tuiteando y lo estuve por los accesos que podía tener para llegar a una opinión era un era un un desacierto porque ella no estaba obligada a este a ser un el que en todo caso era un una un mensaje al pueblo argentino de haber resuelto de acuerdo con las urnas por lo que ellos hayan decidido y es consecuencia de de los propios argentinos lo que va a resultar con Milley me pareció que que ese que ese esa felicitación fue estuvo totalmente fuera de lugar y le ella como candidata se le incorporaba dentro del del perfil y obviamente pues no podemos pensar en que ese es Xochitl es es algo parecido creo incluso no sé a ver si si no me pasó el alza pero creo que el el hecho de tener una candidata como Xochitl nos vacunó de un Milley que era un Verástegui etc en un vacío de esa naturaleza podríamos tener y por los excesos del obradorismo podríamos tener un Milley o un Verástegui o un Frena o tener a Frena como en el centro de la oposición que estaría en la idea de que vamos a la revancha podríamos decir desde el plano ideológico y desde el plano religioso ya fuera máscaras ahora sí el caso yo creo que de Xochitl es todavía la pluralidad la fuerza de la izquierda la izquierda que de alguna manera entiende o trata de decir que Xochitl es una opción en contra de lo que ha sido el robo de nuestra identidad a través de López Obrador y de Morena tiene una un problema de lentitud yo digo van a venir resolviendo apoyar a Xochitl pero ya en el 2026 o 2025 porque luego también nuestros nuestros círculos y nuestros procesos de discusión y de aclaración luego se vuelven tan tan este tan tan lentos y tan tan difíciles de procesar que prácticamente da eso si yo insisto que una ausencia de la gente de la democrática este con otro origen distinto al PRI y al PAN este un poquito del PRD de o de muchas cosas la ausencia no nos quejemos después en las ausencias programáticas hoy deberíamos estar peleando en todo lo que significa los compromisos programáticos de lo que puede ser un gobierno como Xochitl me ha gustado algunas cosas que que ella ha dicho yo no le temo a rodearme de gente que sepa más que yo cosa que ese es un es una descripción de López Obrador López Obrador considera desde su ignorancia que él sabe todo Claudia con esta idea que es la científica pero la ciencia y la academia no dan necesariamente la política ¿no? en el caso de Claudia Claudia ya va por es un paseillo en su campaña es un paseillo por el país únicamente para anunciarles de que ella ya es la presidenta no tiene que convencer a nadie es sí o no sí o no estás con el bien o estás con el mal sí o no el caso de Xochitl que anda o por lo menos en el contenido de su discurso está buscando este atraer la mayor fuerza porque hoy se necesita la mayor fuerza para poder ganar esta elección pero que ¿qué pasa? madres buscadoras víctimas gente contra el militarismo este derechos humanos medio ambiente feministas pueblos originarios indígenas movimientos sociales campesinos productores de granos en el noroeste etcétera todos se han estado volcando sector por sector entonces este esta ventaja que dice bueno que tiene Claudio que tiene pues es el peso del estado pero también dicen que son las tarjetas ahora en muchas cuentas dicen que anda de los 30 millones pues ya como voto duro traen 15 lo cual significa que para ellos es muy importante que alejar a la gente de las urnas y que la gente no vaya a votar que no vote porque en esa medida esas las tarjetas las ayudas gubernamentales pues obviamente tienen un peso mayor en el porcentaje del resultado de la elección es un cantilismo que además el PRI siempre manejó maravillosamente con la leche liconza y con los tortibonos y con todo lo que era él si en este barrio no gana el PRI no hay leche para los niños y hombre allí tus ideas se van un poco por la ventana porque lo primero es ponerle la comida a los niños y hay una ¿por qué las encuestas ahora? hay un fanatismo por las encuestas ya es una manera de alejar a la gente es decir esta elección ya ni vayas a votar ya está ganada por mundo y entonces y yo recuerdo anteriormente que nos decían nosotros convencíamos tratamos de convencer a alguien oiga es que no vaya a votar por el PRI es que Dios nos han hecho y le hacen a usted y el clientelismo y esto es ¿por qué va a votar por el PRI? porque va a ganar porque va a ganar o sea esta idea de ser ¿cómo se llama? predecibles en el resultado general es lo que hace también que la cultura política se reduzca de los ciudadanos a decir y aceptar como un como un pues un mal que nos merecemos o algo que ya nos merecemos si o en un país una persona una sociedad acostumbrada a ser la perdedora pues ganar una vez ¿no? que también es bueno yo realmente me preocupa me preocupa muchísimo muchísimo el futuro porque Claudia Sheinbaum evidentemente no me parece una persona que tenga la calidad moral para ser la responsable de una tienda de dulces esto lo he dicho en muchas ocasiones como lo he dicho de López Obrador pero yo quisiera una carta compromiso de de Xochitl va a haber tanto que reconstruir y es increíble me sigue siendo increíble que sean partícipes de la destrucción personas que lucharon junto a mí que tomamos las que estuvimos en la calle millones de veces juntos y que y que son parte de la destrucción reconstruir un sistema de salud medianamente decente reconstruir un sistema educativo entregado a profesores que lo que no quieren es es precisamente enseñar o que en manos de gente como Marx Arriaga que pues sería el sueño dorado de de Ember Hoxha o de o de Chaucescu ¿no? un verdadero controlador devolver al ejército esto es quizás lo más difícil devolver el ejército a los cuarteles es muy fácil sacar a los militares de los cuarteles pero regresarlo siempre ha sido difícil históricamente le decíamos la pasta de dientes es la pasta de dientes si, si, si le aprietas a la pasta de dientes sale ya no hay manera de que regrese no hay manera de volverla a meter hay tanto que reconstruir y tanto tanto dolor y tanto fanatismo creado por un populismo que además es el enemigo de izquierdas y derechas de la derecha decente en este momento y por decir derecha decente no sé te diría Macron o te diría Trudeau que es una derecha es un centro derecha democrática con el que se puede pactar y tal pero para ellos el enemigo es el populismo tanto como para nosotros ¿no? y el populismo lo ha manejado quizás instintivamente López Obrador de una manera tan eficaz porque no lo veo inteligente como para hacerlo voluntaria voluntaria y cuidadosamente sino instintivamente como lo hace Trump ¿no? que es lo que más me preocupa a efectos de las elecciones que el populismo sea el que gane en las urnas bueno ahora toda esa parte de la reforma yo digo que dentro de esa carta de compromisos tiene que haber es muy difícil hacerlo desde la campaña y ahorita pero como puede establecerse se tiene que acabar con el clientelismo en el sistema político eso significa una reforma muy profunda del sistema de partidos como está ahorita y de como se se desde los gobiernos se convierte en una fuerza electoral hay otro factor que no hemos mencionado la gran fuerza electoral actual del narcotráfico en lo que va a ser su influencia dentro de los municipios y dentro de los estados dando poniendo candidatos y tanto de asenadores diputados etcétera el narcotráfico ya no hay gobierno es decir el narcotráfico es el que está dominando a todo y va a tener un peso muy grande en la elección y creo que más que el clientelismo es el factor electoral del narcotráfico lo que le puede dar la mayoría a este populismo obradorista es eso la otra es cosa que para vi una una cuestión de propuestas de Xochitl o de indicadores de lo que había que hacer en términos de la cuestión social lo que la gran pregunta es ¿quién va a pagar eso? ¿quién va a pagar eso? porque no está fácil sin una reforma fiscal no se va a tener dinero vimos hay dos préstamos o un préstamo inmenso que acaba una colocación de bonos de deuda en los bancos europeos por parte de López Obrador de cerca de dos mil millones de euros a corto plazo que son a tres y seis años es decir el próximo a ver cómo paga lo has hipotecado claro no ya ya está hipotecado el gasto y está comprometido el gasto en general para poder realizar este un proyecto de transformación si no es con una participación muy activa en esto de la participación activa creo que no es por la vía de PRI-PAN-PRD no es por la vía de la estructura partista se tiene que generar un ambiente de optimismo tú bien sabes la 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 economía se mueve con el factor del optimismo si incluso en medio de la crisis en medio de dicen que el el pesimismo es el el optimismo bien informado no entonces hay una manera de poder este rehacer el ambiente subjetivo sobre la base de un cambio de los parámetros una contribución la única que ha hecho López Obrador importante a esta a este futuro incierto es acabar con el presidencialismo centralista y autoritario o sea convirtió al presidencialismo en una caricatura es una caricatura sus mañaneras sus dichos etcétera ya traía desde Fox creo que problemas más o menos fuertes la institución pero hoy López Obrador acaba con el asunto de la la importancia la el prestigio propiamente de la institución presidencial entonces esto va a requerir de que una gente como Xochitl yo creo que si podría aceptar cambiar los términos y las reglas del juego de ese presidencialismo Claudia y López Obrador de ninguna manera Marco vamos a dejarlo aquí para no prolongarnos demasiado pero te te cito para más cerca de las elecciones tener otra conversación te espero espero que que algún día Xochitl quiera hablar que en este canal que sea 20 minutitos y espero que que el desarrollo de las cosas nos aclare las cosas yo no las tengo claro todavía pero pero por un lado me iluminas por otro lado me preocupas cosa que siempre haces por otro lado con tus análisis así que te quedas emplazado si tienes alguna otra cosa que contar y lo dejamos aquí bueno pues ojalá que podamos los mexicanos resolver esto de de manera en paz y en términos políticos va a ser muy difícil porque si estamos ante un gravísimo peligro yo te agradezco muchísimo la posibilidad porque incluso aquí los medios están también polarizados el recurso y el manejo de una política de estado hacia la comunicación es brutal o sea esto este tu canal hay que promoverlo hay que hay que desarrollarlo porque son son espacios donde podemos reflexionar podemos hablar podemos decir muchas cosas cosa que prácticamente en los medios mexicanos lo de él dice aquí se se respeta la libertad de expresión sí pero el manejo que están haciendo de los propietarios a mí en la jornada y en milenio me corrieron por razones obviamente de 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 quienes han dirigido de los propietarios de esto pero no solamente a mí a mucha gente a Joel Ortega a este y han subido pues a una cantidad de plumas que son las que les ayudan un poco a este a a desarrollar este circo de maromas de que gente que con una historia a ver dime a Pablo Gómez hablando y justificando las cosas del ejército y bueno y a otros una cantidad de amigos de cuyo nombre no vamos a a mencionar únicamente o por porque sería mal gusto Marco este canal es un espacio para 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 eso entonces si si alguien lo necesita para esto está totalmente abierto lo puedes decir lo puedes comentar por allá te agradezco muchísimo te agradezco muchísimo lo que has hecho siempre lo que sigues haciendo lo que eres lo que enseñas y lo que la preocupación que tienes por por nuestro país de verdad muchas gracias hermano gracias muy bien gracias Mauricio a ti y a todo el auditorio gracias y bien no es fácil nada de lo que se está planteando es fácil he analizado durante seis años o siete ya la situación de este de este gobierno en México y creo que se va va a seguir siendo difícil tomar decisiones pero en un momento dado va a ser necesario de lo que se trata es de que los que están peor estén mejor sin forzosamente hacer que estén peor los que ya están más o menos bien parece una hazaña tremenda desde el punto de vista del gobierno sin embargo hay gobiernos hay estados hay sociedades que en su lucha por la transparencia en su lucha por la democracia en su lucha por la limpieza en su lucha por la honestidad han logrado abordar estos problemas y yo espero que México lo pueda hacer porque si no lo hace lo que nos espera es un infierno ¿no cree usted? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!